...de todo, sin ti no hay mano que tomar, sin ti me desgarro como un barco en una tormenta... Tan mal como estábamos, no teníamos más opción que entrar al pueblo. Necesitábamos medicamentos y suministros. Supongo que era buen momento como cualquiera para que Hannah entrara en labor de parto. Ver lo que resultó, estuvo en parto por 16 horas, paramos por dos días, una semana atrás de interceptar a mi hermano Joseph. El bebé fue niño, Hannah lo llamó a Dan, como si fuera el primer niño nacido en el nuevo mundo, y quizás lo era. Todos parecían felices por eso, nueva esperanza. ¿Y yo? Yo estaba a punto de volverme loca, éramos 10 ahora, y solo 5 de utilidad, incluyendo a Kate, que está a punto de tener su niño, y Mary Lee de 8. Puse un rifle en las manos de mi hermanita y la hice una asesina. Justo ahora esa es una de las cosas que me hace sentir segura. Lisa no había dicho más de dos palabras desde que mataron a su esposo. Sacamos la bala de su cadera, pero ninguno aquí es doctor, y estábamos seguros que no caminaría con ella otra vez. Era la única persona menos feliz que yo por el bebé. La pregunta inmediata era la misma que me hacía desde que vi al bebé llorar por primera vez. Tendremos dos bebés pronto, dos lisiados y poca gente que en verdad pudiera pelear si se presentara alguna otra amenaza. Lisa y yo compartíamos el mismo sentimiento en lo más profundo de nuestro ser. Ella y yo sabíamos que habíamos hecho lo correcto, aun cuando la decisión le costó la vida a su esposo. Pero nos carcomía el odio por dentro. No odio hacia nosotras, sino odio a la nueva frontera que nos aguardaba. Y a lo que esta plaga, fuera lo que fuera, nos quitó en tan poco tiempo. Hijos, hermanos, el único consuelo para Lisa, estando en su condición de no poder caminar, era esperar. Esperar a llevarse al infierno, a lo que fuera que se asomara en el horizonte. No es que no quisiera a mi sobrino, pero no estaría tranquila hasta encontrar a todos. Eso incluía a Joseph. Si iba sola a Nuevo Paraíso, podría llegar en menos tiempo. Pero claro, siendo también su hermano Matthew, decidió acompañarme. Lo siento, pequeño Adán, pero no puedo pasar tiempo contigo hasta que regrese. No puedo negar que era uno de los mejores sentimientos de mi vida galopar fuera de ahí en ese caballo. Por un momento me dejé olvidarlo todo, y solo andar. Pude haber montado hasta la tumba. Espera, espera. Adi, sé que quieres llegar rápido, pero vas a matar al caballo. Te maldigo, Matthew. No quería que me vieras así. Ya tenemos a Ellie, y hay dos bebés más en camino. Ayúdame, Matt. Los cambiaría por caballo si pudiera. ¿Está mal que piensen hallar a Joseph y seguir solo nosotros tres? No está mal. Tampoco lo quieres. Eres muy dura contigo, Adeline. Siempre tomaste la mejor parte de la responsabilidad. Matt, fuiste la primera en enfrentar a papá. Por eso, todos te seguimos. No me pondré religioso contigo. Descuida. Ya ni siquiera sé si creo en eso. Pero, creciendo contigo, creo que hay una pequeña parte de ti que aún tiene fe. Mantén la fe a Adeline. Aún ante todo esto, de otra forma, no se le puede decir vida. ¿O sí? Cinco días luego, a menos de un día de Nuevo Paraíso, nos cruzamos con esto. La peste era horrenda. Todo no tenía más de una semana. Los cruzados estaban aún activos en el área. Esperaba que si perdíamos a Joseph, esas cosas estarían quietas para que se quedara. Luego, me enteré que así lo hizo. ¡Malditos bastardos! Matt, creo que papá tenía razón. Bien, ahora sé que estás loca. Era tan malvado como lo que está enfermando a los cruzados. Quizá peor. ¿Hay algo? Nada. Tal vez, tengamos suerte. Lo dudo. Hay señales de ellos por todas partes. Solo que no podemos correr más. Los recién nacidos heridos. No funciona. Tendremos que empezar a cortar peso muerto. Hacernos monstruos para sobrevivir. Ya estoy pensando así. Cuando hallamos a Joseph, digo que volvamos los tres por los otros y vayamos al sur. Mucha gente fue al norte. Quizás demasiados. Creo que la pasan muy mal. Mucha gente me asusta más que los cruzados. Necesitamos un lugar que podamos tener como nuestro. Hay caballos salvajes en el desierto de Arizona, Nuevo México. Los cruzados no van a aguantar igual el desierto como el frío. Y si tenemos caballos, podemos defendernos. No, en verdad. Mira a Jack. Es constructor. Cree que podríamos tener generadores de viento. Quizás hasta solar. Creo que tendríamos electricidad y agua en poco tiempo. La gente tiene habilidades y no todos somos luchadores. Podemos dejar que las mamás críen a sus hijos. Quizás estoy loca, Matthew. Pero harta de correr. Los Prats no estamos para correr. Sí que estás loca, Eidy. Pero me gusta cómo es. ¡Rayos! ¿Qué? ¡El ave! ¡No! ¡No, no, no, no! Eidy. Es suyo, Eidy. En definitiva, es suyo. ¡Eidy, espera! ¡No intentes detenerme, Matthew! ¿Y quién dijo algo sobre detenerte? ¡Ahí! Eidy, no hay forma de... Pues lo matamos. Armé de estos en la clínica. ¡Quieta! Los desviaré y tú pasarás. ¡Ya! Calma, chico. Mi madre y mi hermano murieron en el momento en que esas cruces cubrieron sus rostros. Por lo que no siento arrepentimiento de hacer esto. Estaba tan feliz de ver a Matthew a salvo. Me desvió de lo que le pasó a Joseph. Y ayudó que Matthew estaba tan herido como yo. Dejé ese valle sabiendo más que antes que tenía razón. Necesitaba reunir a mi familia y amigos y hacernos una casa. Por primera vez en mucho tiempo, tan extraño como pareciera, tenía esperanza. No habíamos visto cruzados o algo excepto el cielo azul en seis días. No hablamos más que de ser niños por cinco de ellos. El último día, el silencio nos cayó como realidad. Para mediodía estaríamos en la clínica, donde sabríamos si los otros habían huido, muerto o peor. Es hermoso, ¿no lo crees? Supongo, Matt. También hay un hoyo en el pecho, Adeline. Por Joseph. Por mamá. Es que hay belleza en este mundo, Adeline. Si dejamos de verla, somos como los tipos de las camionetas. No somos ni siquiera mejor que los cruzados. Tú no viste a Kailin. Ni a mamá. Ni a Joseph. Gracias a Dios que no. Pero no los viste. Eso te cambia. Adeline. No estás sola. Sí, Matt. Lo estoy. Pero no importa. Mientras mantenga a salvo a los demás. Ver a todos a salvo me emocionó bastante. Al menos no habría más cuerpos que llorar. Sin embargo, después de hablar con Jethro, perdí el control. Él y Hannah se habían casado. ¿Qué estaba loca? ¿Adquirió nupcias con un niño? Siempre supe que era alguien demasiado moldeable. Pero ha estado rayando en lo ridículo mucho más de lo que puedo soportar. Ah, pero debí pasar esa decepción a segundo plano. Kate tenía problemas en su parto. Al parecer el bebé estaba atorado. Un doctor haría una cesárea sin problemas. Pero ella no tenía ningún doctor. Solo a nosotras. Le platiqué lo que tenía en mente. Iríamos al sur, al desierto. Ahí los cruzados tampoco sobrevivirían al calor. Podríamos generar energía solar o con molinos. Establecernos sin tener miedo. Pero ella, más que pensar en el futuro lejano, pensó en el inmediato. Me hizo jurarle que si debía escoger entre ella y el bebé, salvar a toda costa a su hijo. Si tan solo hubiera sabido que aún a pesar de lo que se había convertido mamá, los lazos sanguíneos nos llamarían a un nivel inimaginable, me hubiera preparado mucho mejor. Disparos se escucharon fuera de la clínica. Era Lisa. Toda la muerte que vio, incluida la de su familia, finalmente la había alcanzado. Entró en un colapso nervioso. Y en el momento me pareció una buena idea hacer que reposara un poco de su puesto de vigía y entrara para que se tranquilizara. Cosa que se sumaría a la lista de las malas decisiones que tomaría. Vimos cosas que los cruzados hacían con sus víctimas, entre ellos niños. En su histeria Lisa quería salvarnos. Quería salvarnos de un tormento con una muerte piadosa. Por lo que no le tomó mucho jalar el gatillo. Matt, quítate de en medio. Detente. Matt. Que te detengas. ¡Eli! ¡Maldita! Eres la única de nosotros que ha visto toda la maldad. Y la enfrentaste. Mientras el resto de nosotros tenía la cabeza en la espalda. Tú trataste de hacer algo al respecto. Sí. E hice tan buen trabajo. Pues trataste. Y nos mantuviste unidos. Si Joseph y yo hubiéramos apoyado. ¿Qué? ¿Nada de esto habría pasado? Ni un Pratt más morirá. Lo juro, Matt. No lo permitiré. Y yo te creo. Vamos a sobrevivir esto. No importa lo que venga. Lo haremos juntos. Te lo prometo. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!